¿Tenés idea de por qué cayó el hijo de Alberto en cana? Andaba de caño robando. ¿Robando de caño? Sí. Ah, qué linda causa. Qué loco, ¿no? Yo sabía por el hermano, que el hermano, antes de que lo había ido a visitar la cárcel. El hermano de Alberto fue a visitar a su sobrino ese día. Sí, su sobrino. ¿Sabés en qué penal lo detuviste? Sí, no me acuerdo de dónde era que estaba. Yo estoy caminando por todos lados, veo cada caripela que cayó en el volteo de este gobierno. Pero si vos me decís que él cayó por caño, no cayó por causas políticas. No, 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 cayó por caño. Ah, está, está bien, no, nada que ver. Yo estoy militando ideas. Está bien, bueno. Esperemos que salga. Supongo que el tapaco ya salió. Porque esto hace como tres años que me encontró el hermano. Mirá. Y andás por ahí por el Parque Centenario. Y a veces paso, sí, paso por todos lados, camino por todos lados. Me fui a la Feria de Matadero, estuve en el Mercado de las Pulgas, estuve por todos lados. Plaza de Italia, allá no voy más, porque son todos chetos y milicos, qué querés que te diga. Son todos ganaderos, oligarcas. Pero los libros de derecho, eso, juntalo y andate allá. Sí, me voy a ir a derecho. Ahí a tribunales. Ahí a tribunales. Lo de Bobbio. Sí, sí, sí. Ahí me vas a vender. Hacés un precio, más o menos, cuánto puede salir. Sí, porque sé que todavía sirven, siempre sirven, pero no son los actualizados que yo necesito. No, pero este tipo igual, aunque sean ediciones viejas, te lo compran igual. Te lo compran igual, porque siempre hay abogados que lo quieren para la biblioteca. Sí, sí, sí. No, y aparte son libros que a veces, viste, no se consiguen más porque no se editó más. Me va a hacer una moneda.